miren que hay paisaje tan bonito aquí frente del colegio maría razononzo de Tocoronte, esto me lo voy a grabar entero que bonito paisaje, muchas palmeras, aquí el frente del colegio maría razononzo de Tocoronte yo creo que eso es un parque o algo, no sé, o un jardín que hay ahí en el fondo pero está bonito ahora María Rosa Alonso, a grabar, a grabar todo, así no importa que estén los coches esto es María Rosa Alonso donde yo estaba, donde era pequeña María Rosa Alonso pasan muchos coches, pero da igual, no pasa nada no voy a apartar a los coches para grabar, ¿no? pues no da igual, no pasa nada está bonito este parque bueno, que no es un parque, es un jardín pero está bonito tiene casas alrededor mira esto allí está bonito la palmera para... estoy grabando para entrar y atenerse.com para mi página va a quedar bonito la palmera la palmera la palmera la palmera que... la palmera